Bien, ahora vamos a trabajar con efectos visuales y vamos a trabajar con una niebla. Para esto, vamos a bloquear todos estos layers y vamos a crear un nuevo layer. Vamos a colocarlo arriba de background. Bien, ahora vamos a quitar momentáneamente la visibilidad de todos los layers. Vamos a quedarnos nada más con este layer. Vamos a elegir un gradiente. Vamos a tomar nuestra herramienta de Rectangle Tool y vamos a crear un rectángulo. Bien, así para que lo tengamos en todo. Nos aseguramos de tener por aquí nuestro gradient. Voy a mover esto un poco hacia la derecha. Para poderlo ver mejor. Ok, perfecto. Vamos a... Ok, ahí lo tenemos y ahora vamos a elegir los colores. Este primer color vamos a... Vamos a elegir, vamos a checar aquí la paleta. O bien podemos irnos aquí y irnos a RGB. Vamos a elegir un color cian, claro. Y la opacidad se la vamos a bajar al 40%. Y para el segundo color vamos a elegir un azul un poco más fuerte, pero la opacidad se la vamos a bajar al 0%. Para poder checarlo vamos a abrir nuestro background y nuestro sky. Y con nuestra herramienta de Gradient Tool vamos a hacer esto aproximadamente. Ahí está. Algo así para poder ver la niebla. Y vamos a cambiar el nombre del layer. Vamos a llamarle fog de niebla. Y vamos a checar cómo se ve con todos los elementos. Ok, tal vez... Vamos a subir la opacidad de este color. Vamos a subirlo a un 60%. Bien, aquí estamos viendo. Y la opacidad de este a un 10%. Ok. Perfecto. Bien, aquí estamos trabajando con nuestra niebla que está aquí al fondo. Y continuamos en el siguiente video.